Hola amigos de YouTube, esto es Electroreparaciones LMC Amigos, gracias por estar en nuestro canal y darnos la oportunidad de corresponder a sus sugerencias, a sus consultas sobre nuestra temática relacionada con la reparación de electrodomésticos específicamente en este caso pues lo que tenemos es una lavadora vamos a compartir con ustedes una sugerencia que nos han hecho relacionada con la forma de comprobar el drive motor de estas lavadoras cuando no disponemos de un multímetro o de un instrumento de medición para hacer las comprobaciones vamos a hacerlo sin el uso de un multímetro pero con resultados confiables, con resultados certeros entonces vamos a ver cómo hacer esta comprobación sin un multímetro acá en la parte superior de la pantalla yo les dejo un enlace a una lista de reproducción que contiene vídeos exclusivamente dedicados a lo que es el drive motor en este vídeo nos vamos a concentrar única y exclusivamente en la forma de hacer la comprobación básica y efectiva por supuesto del drive motor cuando no tenemos un multímetro a mano este tipo de drive motor permite acondicionar el mecanismo de la transmisión ya sea para la etapa de lavado o para la etapa de centrifugado cuando la lavadora no está operando, es decir no tiene activado ningún programa la posición de reposo del drive motor es con este brazo guía totalmente hacia afuera esta es la longitud digamos del brazo guía y acá pues está 100% afuera, no tiene corriente, está apagado bien, vale mencionar que cuando hemos programado un ciclo de lavado y presionamos la tecla inicio el drive motor realiza el siguiente trabajo si nos fijamos el brazo guía se desplaza hasta la mitad de su recorrido y ahí se queda, ahí se queda quieto durante toda la etapa de lavado si el drive motor no hace esto o lo hace intermitentemente entonces el drive motor está dañado y debería ser reemplazado por uno nuevo ahora bien, cuando programamos un centrifugado y presionamos la tecla inicio fíjense como el brazo guía se introduce, digamos casi que en su totalidad al drive motor si esto no sucede o si sucede intermitentemente entonces el drive motor debe ser reemplazado estos dos pasos que acabamos de ver es el comportamiento normal del drive motor obviamente cuando le llega corriente, porque podría ser que al drive motor no le esté llegando corriente desde la tarjeta electrónica mediante este cableado para verificar si le llega corriente al drive motor les dejo acá el enlace a este video en donde también hacemos la comprobación de la llegada de voltaje desde la tarjeta al drive motor lo hacemos sin el uso de un multímetro entonces tenemos también esa otra posibilidad entonces vamos a ver ahora entonces como podemos nosotros hacer una comprobación aplicándole corriente directamente al drive motor para ver si realiza esos pasos que hemos mencionado entonces vamos a ver primero como hacer la comprobación del drive motor para hacer la comprobación del drive motor vamos a necesitar un caballero de alimentación para 120 voltios como ven de dos conductores tiene una estructura muy sencilla vean el cable tiene dos conductores se separa acá en dos conductores en uno de los conductores cualquiera de ellos vamos a colocar en una pinza cocodrilo una pinza lagarto la vez ese es uno de los conductores el otro conductor que es este de color negro vamos a colocarle una pinza igual al anterior como pueden ver aquí tiene otra pinza el cable le ponemos tape lo aislamos bien para que la parte metálica no haga contacto con nuestra mano pero de acá de una de las patas de la pinza sale un cablecito al cual le vamos a incorporar un pulsador ven de esos de microondas un pulsador de contactos normalmente abiertos esos contactos solo se van a cerrar cuando presionemos el botón cuando presionemos este botón los contactos se cierran cuando los soltamos pues los contactos están abiertos entonces de este interruptor vamos a sacar otro o el otro de esos terminales y le colocamos una pinza cocodrilo ven esta es toda la estructura del cable de prueba estos son los tres terminales por donde el drive motor recibe alimentación este es un terminal acá tenemos otro en el centro y acá tenemos otro a la izquierda teniendo obviamente el drive motor en la posición en que estamos observando recomiendo poner mucha atención a esto porque esto lo vamos a hacer obviamente con corriente eléctrica hay que tener mucho cuidado pues si no sabe cómo tratar con corriente eléctrica pues mejor no lo haga y solicite ayuda de alguien que sepa para evitarse un accidente entonces para comprobar el drive motor en la etapa de lavado vamos a conectar una de las pinzas en este primer terminal de la derecha y la otra en el terminal del centro entonces aquí tenemos las dos pinzas conectadas para hacer la comprobación del drive motor en la etapa de lavado vamos a utilizar solamente estas dos pinzas la tercera que va en este cablecito la dejamos libre ok entonces estando en esa posición asegurémonos de que no hagan contacto las pinzas entre sí porque si no se nos armaría un cortocircuito ok entonces asegurándonos de que están separadas entre sí y asegurándonos de no tocar con nuestras manos las puntas de las pinzas cocodrilo entonces ahora procedemos a conectar nuestro cable de alimentación a un toma de corriente cuando nosotros conectemos el cable de alimentación al toma de corriente obviamente le estaremos suministrando voltaje al drive motor simulando el voltaje que le enviaría en la tarjeta en la etapa de lavado entonces vamos a conectar y veamos la forma en que responde el drive motor como pueden ver el brazo guía se está introduciendo a la mitad de su longitud adentro del drive motor lo cual corresponde a el desplazamiento de dicho brazo en la etapa de lavado acá lo que podemos deducir es lo siguiente uno que la parte eléctrica interna del drive motor está funcionando bien puesto que lo hizo funcionar de la manera que corresponde pero además que la parte mecánica también está funcionando bien puesto que la parte mecánica además de hacer el desplazamiento bajo el efecto del motor también debe garantizar que el brazo guía se quede enclavado en esa posición y permanezca ahí durante toda la etapa de lavado o enjuague ven como ni la fuerza de los muelles del brazo de la transmisión logran que el brazo se salga ok esa es la forma correcta en que tiene que funcionar el drive motor en la etapa de lavado o enjuague si por el contrario al suministrar corriente el drive motor no responde no reacciona eso quiere decir que su parte eléctrica está averiada podría ser el motor en este caso motorcito eléctrico interno pero si el drive motor encoge su brazo guía pero no lo sostiene en su punto sino que se devuelve y lo vuelve a recoger y se devuelve y en esa situación se queda entonces quiere decir que lo que está dañado en el drive motor es el mecanismo interno y no logra sostener el brazo en el punto que corresponde para el lavado en ese caso igual pues el drive motor estaría dañado y por supuesto requiere ser reemplazado ahora bien para hacer la prueba en la etapa descentrifugado entonces desconectamos la corriente y el brazo guía debe volver a su posición de reposo vamos a ver desconectamos y como pueden ver ya quedó sin corriente entonces el mecanismo vuelve a su posición de reposo habiendo desconectado el caballo de alimentación del toma corriente dejamos estas dos pinzas en el lugar en que inicialmente estaban y tomamos la tercera pinza que es la que se deriva de acá la tercera pinza que lleva este pulsador de contactos normalmente abierto y que conecta a esta otra pinza y la conectamos en este terminal en este terminal que está más a la izquierda entonces ya tenemos los tres terminales ahora sí para hacer la prueba de funcionamiento con corriente sin multímetro del drive motor para la etapa de centrifugado ok entonces ahora sí conectamos nuestro cable de alimentación al toma corriente y veamos cómo el drive motor se posiciona en la posición para el lavado lo ven ahí quedó en la posición para el lavado que es la mitad del recorrido de su brazo guía y ahora sí tomamos el pulsador que tiene los contactos abiertos y los vamos a cerrar pulsando el botón y vean lo que sucede el brazo guía debería contraerse en su totalidad hacia adentro del drive motor pero vemos no sucede si fuera este el caso entonces lo que podemos hacer es invertir de posición estas dos pinzas puesto que una de ellas es la fase y la otra es el neutro puede que estén invertidas si eso sucediera entonces las invertimos para hacer un nuevo intento bien acá hemos invertido la posición de las pinzas teniéndola ya en esa posición conectamos nuestro cable de alimentación que lo hayamos desconectado para hacer el cambio de las terminales y como podemos ver ahí el brazo guía se contrae a lo que sería la posición de lavado estando en esa posición entonces presionamos este botón por unos tres o cuatro segundos vamos a ver qué pasa ven el brazo guía se incorporó hasta adentro de el drive motor ahora soltamos el el pulsador les decía que tres o cuatro segundos nada más mientras el brazo se introduce en su totalidad y acá obviamente el brazo se queda sostenido en esa posición por el mecanismo que internamente lleva una un solenoide que hace una traba al mecanismo y no lo deja devolverse entonces qué estamos comprobando en este caso bueno por un lado que la parte eléctrica está funcionando bien que es la que hace funcionar el motorcito para que active para que se mueve el mecanismo y por otro lado pues estamos comprobando que el mecanismo interno del drive motor también está funcionando bien puesto que se ha quedado enclavado en esta posición para lo que es la etapa de centrifugado y así tiene que permanecer durante todo el tiempo en que se realiza el centrifugado de no ser así pues podría ser primero si notamos que el brazo no reacciona no se mueve de la posición que estaba anteriormente pues podría ser que su contacto interno que es el que activa al motor para la etapa de centrifugado al motor del drive motor podría ser que ese contacto esté abierto esté sucio esté flameado entonces no permite el paso de corriente el motorcito interno no se activa y por lo tanto el brazo no se introduciría en este caso vimos que si lo hizo ok otro problema que se puede dar bueno que el brazo guía del drive motor se introduzca hasta cierto punto y luego salte hacia atrás y vuelve a introducir y salta hacia atrás en un proceso intermitente que hace clac 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 y así no llega a quedarse sujeto en un punto y lo que hace es estar en ese funcionamiento intermitente eso indicaría que el mecanismo interno que es el que sostiene o enclava al brazo guía para que no se devuelva ese mecanismo estaría dañado y por lo tanto el drive motor pues tiene que ser reemplazado vamos a soltar la corriente vean lo que pasa cuando desconectamos la corriente ven todo el mecanismo vuelve a su posición de reposo ahora podemos desconectar las pinzas ya no tienen corriente repito esto lo hacemos con corriente eléctrica de 120 voltios lo cual requiere que la persona que lo vaya a hacer conozca de electricidad por lo menos los conocimientos básicos para no sufrir un accidente con corriente eléctrica si no sabe de corriente eléctrica entonces solicite ayuda no lo haga si no sabe lo que va a hacer porque es peligroso ok esta es la manera de comprobar nuestro día de motor cuando no tenemos un multímetro simplemente con un cable de pruebas y estos resultados que hemos visto son efectivos son certeros mis amigos de todo corazón les deseo que Dios los bendiga con mucha salud a todos cuidémonos mucho que Dios nos bendiga con salud trabajo paz éxito y mucha prosperidad a todos hasta un próximo video mis amigos muchísimas gracias 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 Gracias.